Hola, soy Bea de La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir una receta muy rica de una agua fresca de guayaba con toroja. Es deliciosa, también lleva un toquecito de romero y un poco de azúcar. El azúcar lo pueden sustituir por miel, por monfrut, el tipo de azúcar que ustedes utilicen, stevia, lo que ustedes utilicen es lo que pueden sustituir por el azúcar y darle el dulzor que sea a su gusto. Pero es súper saludable porque estas frutas, tanto la guayaba como la toroja, están cargadas de vitamina C. Es una combinación deliciosa y el romero le da un toque delicioso. Los ingredientes vienen en la descripción del video y también recuerden que pueden entrar al sitio web para imprimir su receta que es www.lasoleta.com. Entonces vamos a iniciar con la preparación. Vamos a iniciar partiendo las guayabas. Les vamos a quitar la parte de esta cafecita y las vamos a partir en cuatro. Así nos vamos a ir con todas. Necesitamos 400 gramos de puré. Entonces son alrededor de entre 8 y 10 guayabas las que necesitamos para hacer ese puré. Una vez listas nuestras guayabas las vamos a poner en la licuadora para hacer nuestro puré. Y vamos a licuar a máxima potencia. No le puse agua, no le puse azúcar, no le puse nada. Únicamente las guayabas y vamos a licuar a máxima potencia. Una vez licuada nuestra mezcla la vamos a pasar por un colador para quitar todas las semillas. Una vez listo nuestro puré lo vamos a reservar y vamos a empezar a sacar el jugo de tres torojas. Una vez listo nuestro puré y nuestro jugo lo vamos a regresar a la licuadora. La licuadora ya la enjuague para quitarle las semillitas de la mollada. Vamos a agregar también aquí el jugo, el jugo de tres torojas. Vamos a agregar azúcar y vamos a agregar un poquito de agua. Son tres tazas las que necesitamos pero voy a agregar nada más un poquito y al final integro lo que me resta. Y voy a comenzar a procesar todo para que se integre. Ya procesado agrego el resto de agua y voy a revolver para que se acabe de mezclar. En este punto ya queda lista, ya nada más falta servir y presentar. Para presentar nuestra agua ya tenemos aquí preparada una jarra con hielo. Entonces voy a agregar una ramita de romero y voy a vaciar aquí mi agua. El romero no lo licuo porque se me hace que pudiera ser muy invasivo. Nada más lo pongo ahí para que agarre el sabor. Y ahora tengo aquí una toronja y una guayaba extra para adornar un poquito mi jarra y darle un poquito de vista. Corto una rebanada de toronja y la abro del extremo de abajo para poderla enterrar. Y lo mismo voy a hacer, lo mismo voy a hacer con la guayaba. Voy a cortar una rebanada y voy a hacer un corte del centro hacia afuera nada más, para que se pueda sostener. Y le voy a agregar también una ramita de romero. Pues ya queda lista nuestra agua de toronja con guayaba. Es una opción súper saludable para este verano y súper rica en vitamina C, que creo que la vitamina C nunca sale sobrando y siempre es buena para todos. Entonces no dejen de cocinar, de disfrutar, pero sobre todo de poner el corazón en lo que hacen. Muchas gracias. Gracias.